La película mexicana Cómprame un revólver de Julio Hernández Cordón se estrenó a nivel mundial en la quincena de realizadores del 71º Festival de Cine de Canes, siendo la principal representante del cine mexicano en el certamen este año. El filme que fue seleccionado para participar en la edición del 50 aniversario de la quincena cuenta la historia de supervivencia de un padre y su hija en un México apocalíptico en el que el narcotráfico ha tomado el control. Creo que cualquier director de cualquier parte del mundo sueña con estar acá y no sé, satisfecho de 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 haber sido invitado y también satisfecho porque porque le prometí a mis hijas que iban a hacer una buena película. La película protagonizada por una de las hijas del director está interpretada principalmente por actores no profesionales. En el debate posterior a la proyección el realizador hizo un llamado a la legalización de las drogas para que en México cese la violencia que genera el narcotráfico. La película es una de la veintena de todo el mundo seleccionadas por la dirección de la quincena para este año. Una sección no competitiva pero en la que las películas participantes optan no obstante a cuatro premios que no concede la organización. con información e imágenes de David del Río enviado Notimex